20 kilómetros al giorno Dejo atrás, por momentos, el síndrome de Ulises Conozco mucha gente, y muchos lugares que jamás hubiera imaginado Me gusta, me atrae, e incluso me gusta lo que no me gusta Todo es sencillamente viejo, lo nuevo está atrapado dentro de lo viejo Europa es vieja, verde y gris, todo parece una película A veces, soy actor secundario de reparto, y otras, un protagonista de mi destino ¿Y cuál es mi destino? No lo sé, grandilocuente no creo que sea, ni me interesa Quizá sea crear y recrear, vivir intentando dejar vivir Suena utópico, estúpido, pero es así Además, hay que tener en cuenta algo Nadie me invitó a esta fiesta Hay que ir con cuidado No quiero dejar de ser yo Lo bueno del individualismo europeo, heredado y patente Es que nadie se fija demasiado en uno, y más o menos, dejan vivir La soledad es poderosa, pero a cambio, se tiene el derecho de ser más o menos lo que uno quiere Muchos se reinventan Resignan sus vidas Tampoco lo veo mal Eso sí, los prejuicios y la avaricia y la sospecha Garúan por el aire Son como una llovizna tenue y suave, pero que moja Yo he tenido suerte, digamos Y a nivel legal, soy uno más Pero en Europa, hay europeos de primera, de segunda y de tercera A pesar de todo, soy feliz por breves lapsos Y no creo que lo deba censurar El viaje continúa Siempre estoy viajando Física o mentalmente Siempre Por placer Pocas veces Por necesidad y por curiosidad Muchas Otras La, 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 la